nuevamente hermanos y hermanas aquí como ya de costumbre compartiendo con cada uno de ustedes este espacio ya nos estamos conectando más y más integrantes a este espacio de oración de sanación de liberación de exorcismo es dios quien nos invita a poder compartir en familia en comunidad por eso hermano hermana tú que llegas por primera vez a este espacio te quiero invitar a que te suscribas a que actives la campanita que le des un me gusta a esta transmisión y por supuesto si estás en alguna red social y te ha llegado esta oración te invito a que le des seguir y compartir también vamos a iniciar todos en este día en este espacio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que la gracia de dios vivo de jesucristo nuestro hermano y la comunión del espíritu santo esté con cada uno de ustedes hermanos hermanas para iniciar pidamos perdón a dios diciendo yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor amén de géneros sanar por el señor y déjame sentir el fuego de tu amor amén aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Lávame Lávame Señor con tu Espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Transformame Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Hoy Señor Jesús sabemos que tú nos guías sabemos Señor que tú estás aquí y que has hecho posible que todos aquellos que lleguen por primera vez a este espacio sean llenos de bendiciones llenos de paz lleno de amor Por eso Señor en esta oración de sanación, liberación y exorcismo eres tú el que nos estás guiando Señor Jesús eres tú el que nos estás escuchando y estás haciendo que todas esas peticiones que ponemos hoy aquí frente a ti en tu presencia sean escuchadas por eso los quiero invitar hermanos y hermanas a que en este espacio escuchemos muy atentamente esta canción que nos invita a que reconozcamos el poder, la gracia, la honra, la gloria al Padre de los cielos vamos a escuchar este fragmento de esta canción y después de la canción continuamos con este espacio de oración, liberación, sanación y exorcismo Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser y lléname Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi alma llena mi ser llena mi alma 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 Lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor, Espíritu Dios. Lléname, 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 lléname Con tu poder, llename, llename, llename y con tu amor. Y llename, llename, llename con tu presencia. Llename, llename, llename con tu poder. Llename, llename, llename con tu amor. Mi Espíritu, ven sobre mí, llena mi vida. Llena mi alma, llename mi alma. Ven y llename y llename, 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 llename. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ven y llename, 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 llename. Así es, Señor Jesús. Tú eres el que nos liberas. Tú eres el que nos unges. Tú eres el que por medio del Espíritu Santo Haces posible de que podamos ser uno solo contigo y encontrarnos contigo. Por eso, hermano y hermana, ábrele el corazón a Jesús para que pueda entrar. Dile ahí donde estás, Señor, te entrego mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi ser, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor, para que me guíes, para que me transformes. Porque, hermano y hermana, ya no hay más problemas, ya no hay más dificultades si estamos con Dios. Y si las hay, las vamos a superar todas. Ya no hay más llanto, ya no hay más tristeza. Y si en algún momento llega, superamos ese llanto y esa tristeza con el Padre de los cielos. Él es el que hoy está aquí presente. A ti, Señor, toda la gloria, la honra, el poder por toda la eternidad de los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Padre de los cielos con esta oración. Vamos a repetir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que a través de esta oración de exorcismo, esta primera parte, sea Dios guiándonos, transformándonos, restaurándonos, y haciendo que todo lo que nosotros pidamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea escuchado por el Dios Altísimo. Escuchemos muy atentamente esta oración. Invoquemos la presencia de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo. Reprimele Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, arroja a Satanás al infierno con tu divino poder, y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Solo a través de la oración, el Señor escucha nuestras peticiones. Es la comunicación directa con el Padre. Por eso, a través de esta oración, en este día, hermano y hermana, el Señor está restaurando nuestro ser, está restaurando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. Digámosle al Padre de los cielos, que sea Él quien restable nuestras fuerzas, para que podamos combatir al enemigo. Oremos a través de esta oración de San Benito Abad. Santísimo Confesor, Señor, Padre y Jefe de los Monjes, Intercede por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías y malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedio nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de todos los cristianos, y por mi alma, para que no muera en el pecado mortal, para que así confiados en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar todas las eternas alabanzas. Amén. Todas las oraciones, peticiones que ustedes me escriben por el WhatsApp, o me escriben a través del Facebook, de YouTube o cualquiera de las redes sociales, son puestas aquí en este momento para que Dios obre, para que Dios nos escuche, para que Dios obre en cada una de estas intenciones, Señor. Por eso te digo, Padre amado, gracias por que permites que estas oraciones que han puesto todos los hermanos sean escuchadas. Por cada una de las peticiones también, Señor, de este chat que van colocando también ahí en vivo, y los que van a poner en los comentarios, Señor. Por aquellos que me han escrito, en el día de ayer, en el transcurso de hoy, por todos los que en este momento están escribiendo. Te pido, Señor, que obres por cada una de las intenciones, de las acciones, pensamientos, proyectos. Sé, Señor, que tú estás transformando, que estás guiando, que estás liberando. Por eso, Señor, a ti toda la gloria, la honra, por toda la eternidad de los siglos, de los siglos. Amén. Sí, hermano, así es. Hermana, así es. Dios está escuchando tu oración, tu petición, todas estas oraciones que has puesto a través del WhatsApp, a través del Facebook, de YouTube. El Señor las escucha. Quiero invitarlos a que continuemos con estas oraciones. Van a repetir conmigo cada una de estas oraciones. Allá en tu casa, allá donde estés, repítelas todas. Hagamos este homenaje a la Santísima Virgen María con unos cuantos salves. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. glena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahorita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecadores, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. María, María, reina de la paz, ruega por nosotros, y danos la paz. Oración de sanación, liberación y exorcismo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios del cielo y de la tierra, y de los ángeles y arcángeles. Dios de todos los coros celestiales y angélicos. Dios que tiene el poder sobre la vida, que vence la muerte. Dios que tiene el poder sobre la luz, que vence la oscuridad. Dios que tiene el poder sobre la vida, que vence la muerte. Dios que tiene el poder sobre toda la salud, que vence la enfermedad. Dios que tiene el poder sobre la riqueza, que vence la pobreza. Dios que tiene el poder sobre la alegría, que vence la tristeza. Dios que tiene el poder sobre la calma, que vence la ira. Es el mismo Dios al cual clamamos, en este lugar, para que en el nombre poderoso del Altísimo, exorcices, todo tipo de potestad, todo tipo de manifestación, todo tipo de legión, llámese secta, brujería, hechicería o maleficio, pacto satánico, o cualquier influencia del mal, para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quede completamente rechazado, aniquilado y desterrado de nuestra vida, de nuestros seres queridos, y de todo aquello que esté cerca de nosotros. Lo manda el Dios Altísimo, lo manda su Hijo Jesucristo, lo manda el Espíritu Santo, lo manda la intercesión de la Virgen, lo manda todos los santos patriarcas, coros celestiales y angélicos, para que en el nombre poderoso del Altísimo, quede completamente ahuyentado y desterrado. Por el mismo Cristo Señor nuestro. Amén. Hermanos, hermanas, Jesús nos habla todos los días, y nos invita a que quedemos limpios, sanos, así como estos diez leprosos que quedaron limpios. Pero también, a ser agradecidos, por la obra que Dios hace en nosotros. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Los diez leprosos son limpios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo, Jesús, ten compasión, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos ante los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había quedado sano, volvió, glorificando a Dios con gran voz, y se postró, rostro en tierra, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿No son acaso diez los que quedaron limpios? ¿Y los nueve, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, a veces nos cuesta trabajo entender tus obras. A veces nos cuesta trabajo entender tus maravillas. A veces no te damos suficientemente gracias, a pesar que, de ti, todo lo recibimos. A pesar de que hemos quedado limpios, sanos, salvos, por tu misericordia. Así como este hombre, extranjero, samaritano, se devuelve a darte gracias. Quiero darte gracias siempre. Y decirte, Señor, mira, quiero quedar limpio. Quiero darte gloria, honra y alabanza, para poder entender tus maravillas, para poder entender tus obras, Señor. Te bendigo en todo momento, en todo instante, para que así pueda quedar completamente limpio. Por tu misericordia, por tu amor, por tu benevolencia, por tu obra, hoy, hermano, hermana, el Señor, nos está sanando. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque este hermano que ha llegado, encuentra la sanación, del alma, el cuerpo y el espíritu. A ti, la gloria y la honra, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque sé que estás escuchando estas oraciones. Sé que, este nuevo año que inicia, este año que ya está terminando, está lleno de bendiciones, Señor. Por eso, al hermano, a la hermana que en este momento, tomó estos minuticos, para que tu Señor le hablaras, a través de estas oraciones en el corazón. Sé, Señor, que estás guiando, transformando y bendiciendo. Por eso, Padre amado, en este lugar, en este momento, todo lo vamos a dejar en tus manos, para que llegue la bendición del cielo. Hermano, hermana, Dios nos bendice. Dios multiplica cada cosa que hagamos. Por eso, pidamos que el Dios de la vida nos bendiga. Que Dios Todopoderoso, muestre su rostro misericordioso, y nos conceda la paz. Que Dios nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, gracias por quedarte aquí, gracias por compartir, gracias por quedarte en estos minuticos de oración. Te invito mañana nuevamente, al mismo horario, que aparece ahí en la parte de arriba. Después de las nueve y media de la noche, estaremos nuevamente con cada uno de ustedes, compartiendo esta oración. Te invito, hermano y hermana, que compartas con más personas, que se suscriban a este canal, que activen la campanita, que le den un me gusta, que me escriban a través del número telefónico, 311-778-4946. A través de este número, pueden escribirme, y dejar sus inquietudes, sus peticiones, que estamos orando todos los días por ellas. Recuerde, hermano, que soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Compártela, compártela, porque sé que le va a ayudar a muchas más personas. Bendiciones desde lo alto, y que Dios los bendiga, y nos vemos mañana puntualmente, en este mismo horario, en este mismo canal. Que Dios los bendiga, y gracias, hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo, yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes, a tu lado he caminado, junto a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama, nadie te ama como yo, nadie te ama como yo, nadie te ama como yo, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.